Saludos queridos estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt, soy el profesor Ronald Campero. Voy a comentarles en qué va a consistir el taller de ajedrez de este año 2021. El año pasado el ajedrez tuvo un crecimiento exponencial gracias al ajedrez en línea, es decir, es un deporte, un juego que se adapta perfectamente a las nuevas tecnologías. Además de no tener ninguna limitación en cuanto al género y la edad de sus practicantes. Esto ha llevado a, como les digo, un gran crecimiento y un nuevo impulso que ha tenido el ajedrez como herramienta educativa. Es decir, cada vez en más lugares del mundo es aplicado como un medio para fortalecer y motivar el aprendizaje. También este crecimiento ha llevado a que, por ejemplo, grandes personajes del mundo de internet, como muy famosos youtubers, ahora estén practicando el ajedrez en diferentes tipos de competencias y presentaciones, los famosos streamers. Aquí tenemos, por ejemplo, a El Rubius, el youtuber más importante de habla hispana, jugando contra el mejor ajedrecista del mundo en la modalidad de bullet a un minuto, que se llama Ikaro Nakamura de los Estados Unidos. 2020 también fue el año de la serie The Queen's Gambit de la plataforma Netflix, que se ha convertido en la miniserie más vista de la historia, y cuya protagonista precisamente es una jugadora de ajedrez. Esto ha traído un enorme efecto y ha llevado a mucha gente también a acercarse a esta hermosa disciplina. Hemos hecho, por ejemplo, presentaciones especiales en YouTube, en Chess24, en canales muy importantes sobre esta serie. El ajedrez está vigente, es un tema muy actual. Ustedes, como personas jóvenes, podemos encontrar muchas cosas para que ustedes se motiven, se enganchen con este juego, con su práctica. Por supuesto, es una disciplina seria que requiere estudio, pero tenemos la motivación de que no es solamente el conocimiento puro lo que interesa en ajedrez, sino la creatividad, la capacidad de aplicar en la práctica los conocimientos que adquirimos. Esto se debe al carácter deportivo, la limitación por el tiempo. Por ejemplo, este meme ilustra cómo podemos jugar mejor una partida y sin embargo, aún así, perder si agotamos el tiempo en el reloj. Sabemos que hay muchos estudiantes nuevos este año. Bueno, una gran bienvenida para todos ustedes. Vamos a hacer clases extra de nivelación para aquellos que estén interesados en participar del taller de ajedrez, pero no hayan tenido conocimientos previos anteriores. Como les decía, el ajedrez da un amplio margen para la creatividad, para el ser autodidactas y el poder cada vez superarnos más en una disciplina que requiere de una gran capacidad reflexiva, analítica, de atención y de concentración. Elementos que les van a ayudar mucho en su formación académica. Un gran saludo y los espero a todos en el taller de ajedrez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!